¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Y ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Tenemos ganadores! ¡Fuelos al 7! A continuación. Daniel Sánchez, ganador de una segunda edición de esta travesía. Playa Puerto de Raza Gordes segundo clase. Yo creo que se va a vender muy caro el tercer escaldón del podio. Esta parte es decisiva. ¡Quiero escuchar al público, quiero escuchar los aplausos! Últimos metros, vamos a estar muy atentos Que puede pasar, se toren pie, se toren pie Tenemos que ser reaccionados con el torsioncito Alejandro, la quiero Felicidades, tenemos también cuarto A la llegada de la arena es una batalla nueva A la llegada de la arena es una gran admiración total a cada uno de los participantes Juntos ahora Elwin José, felicidades también Un animal a cada uno de los participantes Se caían las afas Ha recuperado Jonathan Martín, felicidades Dorsal número 10 también Sigue llegando el participante, turno ahora para el dorsal 8 El punto final lo haciéndole, mejor de la tarde, ganar la arena una virtual El técnico de prueba, un amigo Bueno, leí a Link Reciéndole nuevamente Reciéndole dar la moción de prueba El presidente de los participantes Dorsal 23 con Sonri Vamos, vamos Tendremos Reciéndole al participantes Tornadora para el dorsal 16 Vamos, vamos, vamos Vamos Cuidado 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 Se va abajo Se levanta Con toda la fuerza Silvia Vamos a ver Podemos estar ante la primera Félgica La distancia larga Quiero escuchar el aplauso Se tiene que escuchar el aplauso En esta playa de Casacorte Llegamos por ahí Segundo a parón del podio Los dos patitos Paralicia Concesión Escribe nuevamente su nombre En esta playa de Casacorte Felicidades Segundo a parón del podio Dorsal 20 Pisa la arena Pisa la novia La frontera es que entramos final Contra el público Vamos a aplaudir Queremos tercer salón del podio En el apartado femenino Y ahí es Blanca Y apendido Ferra Fuerte Fuertísimo Un aplauso Vamos, vamos Últimos metros también Los metros finales Qué difícil se hace esta parte Felicidades Felicidades Escuche el aplauso ¡Gracias! ¿Verdad? Porque, bueno, al final decidí juntarme la puerta a los que quedan, porque ya podemos terminarlo muy mal, pero, en serio, vemos lo de todo y ya se quedó bien. Mucha dificultad, esa parte que comentaban los compañeros antes, esas pequeñas corrientes que eran de la segunda boya. Bueno, lo cierto es que sí, porque como decían, no fuera para decirme que estaba muy bueno, y no, ahora estamos uno aún, pero por poder levantar la boya, sí, verdad que cuesta un poco hacia el lado de ahí. Y la boya está así como la de con el espacio de una llegadita, pero bueno, de conciencia, de mi ciego, cuando vienes una corriente de agua. Bien, bien. La misma pregunta, gracias a Ángel, pero un vivo con un agredido. Próximo año en distancia corta, en distancia abrada, pero un próximo año fino. Aquí seguro, ahora a ver si va a ser guardada. Que sea la distancia que sea, pero que sea disfrutándolo de la mejor manera fuerte y aplauso para la Baja Camacho. ¡Gracias!